En Argentina se consume muy poco té. Misiones es la principal productora de té de América. En Misiones producimos el 90% del té de América. Entonces lo que queremos lograr es que el argentino y el misionero consuman más té. Más aún teniendo en cuenta todos los beneficios para la salud que tiene el té. Hay un apoyo del gobierno de la provincia de Misiones para este proyecto. Pero necesitamos el apoyo de todos. Así que, bueno, bienvenido y todo aquel que se quiera sumar, que simplemente se acerque a nosotros o se acerque a Iguazú en esos días. En Ruiz Montoya, la realidad de hoy, ya no somos tantos productores como éramos antes. La actividad lo fue llevando a que el productor vaya cambiando. Y bueno, esto que se está realizando hoy es sumamente importante. Es mostrar lo que tenemos en Misiones y la calidad que tiene el producto. Si no lo mostramos, no lo vendemos. Es así, la gente tiene que conocer. Para el productor es fundamental. Y bueno, para nosotros como productores, como parte cooperativa, también es fundamental que eso surja, que eso vaya adelante. Y bueno, el esfuerzo que está haciendo el gobierno y toda la gente es bueno para el productor. Porque en definitiva el rédito es para el productor al final.